Hola que tal, te saluda RankiroJD, y en el video de hoy, les vengo a contar, sobre el nuevo video, que se está compartiendo por Facebook, muchas gracias a todos los que apoyan esta sección de videos virales, y videos bizarros que subo al canal, muchas gracias de verdad, como todos saben, desde el día que se compartió, este video de hoy, de aquí, que muchos de ustedes deben de recordar, el video de la moto y la botella, video que se hizo super viral, por todo Facebook, y por todo Youtube, de hecho si tu quizás, aún no ves dicho video, y ni siquiera sabes de que trata, aquí en la descripción del video, te dejo el link del video, para que vayas y lo puedas ver, pero bueno gente, desde ese día que se compartió dicho video, se han estado compartiendo muchísimos videos bizarros fuera de lo normal, por todo Facebook, con el fin de lograr, hacer que esos videos, también se hagan virales, y que todos hablen de ellos, lamentablemente, no todos logran poder hacer eso, ya que muy pocas veces, esos videos se hacen virales, antes de continuar, dale like al video, comparte el video con algún amigo, conocido, familiar, y con todos los que puedas, y también suscríbete al canal, y activa la campanita, muchas gracias por hacerlo, bueno gente, el video del que hoy te vengo a contar, es un supuesto video, en el cual se podrá ver, como una chica, está amarrada a una mesa, y un hombre empieza a tocar su cuerpo, y desvestirla completamente, luego de que hace eso, tomará un cuchillo, y se lo empezará a pasar por todo el cuerpo de la chica, y al final, lo que hará, será clavar dicho cuchillo en varias partes del cuerpo de esta mujer, haciendo que esta chica sufra y grite de manera horrible, lo que si deben de saber, es que muchas personas, que ya vieron dicho video, aseguran que ese video, es solo un video actuado y completamente fake, pero otras personas, también han dicho que el video sería real, y no es falso, y que dicho video fue sacado de la did web, sinceramente yo que he visto el video completo, puedo decir que se ve real, y si fuera falso el video como algunos aseguran, solo puedo decir que las personas que crearon ese video, en verdad que tienen mucho talento, por todo lo que se puede ver, son actores excelentes y usan buenos efectos, pero bueno gente, yo en verdad no se, si el video es falso o es real, no puedo asegurar nada de eso, como siempre digo en cada video, yo solo trato de advertirles sobre estos videos extraños que comparten en facebook, lo hago solo para que ustedes sepan de que trata dichos videos, y así los lleguen a ver, si quizás se los encuentran por facebook, ya que los están compartiendo, pero como siempre digo, ya es decisión de ustedes si verlo o no verlo, bueno gente, comenten debajo del video, porque creen que comparten estos supuestos videos virales, que crees que quieran conseguir con todo eso, también deja tu like, comparte el video, para que así podamos avisar a mas personas, sobre esto, y suscríbete al canal, también activa la campanita, para que así te lleguen todos mis videos, ya saben que subo 2 a 3 videos diarios, todos los días, bueno nos vemos mas tarde en otro video mas, cuídense y adios. Y también los invito a que se suscriban a mi segundo canal oficial, Rankiro Games, donde estoy publicando videos de juegos android, entre otras cosas mas, publico un video diario en ese canal, así que ahora mismo, puedes ir a suscribirte y activar la campanita, muchas gracias por hacerlo. Gracias por ver el video.